En el Día Mundial del Libro, el escritor Juan Goytisolo, al recibir el premio Cervantes de las letras, dijo que al igual que al héroe del Quijote, a los lectores tocados por la gracia de esa novela le resulta difícil aceptar un mundo aquejado de paro, corrupción y crecientes desigualdades sociales como el actual. ¿Qué razón tiene, incurable aprendiz de escribidor, el que reivindica así la necesidad de volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, que es la lección del Quijote, la que debemos recordar y tal vez reaprender.